Me gusta el mar, tengo alma de marinero, soy un poco aventurero, soy un poco soñador, yo soy como el pescador, que al mar tira sus redes, que se moja cuando llueve y se quema con el sol. Me gusta el mar, tengo alma de navegante, mi bandera va adelante y mi corazón detrás. Me gusta el mar, soy guardián de mis fronteras, donde empieza mi bandera, se terminan las demás. Me gusta el mar, me gusta llegar a un puerto, encontrar brazos abiertos con un canto de amistad. Yo les dejo alzar par, mi canción de marinero, y mi corazón sincero, que otra vez vuelve a gritar. Me gusta el mar, tengo alma de navegante, mi bandera va adelante y mi corazón detrás. Me gusta el mar, soy guardián de mis fronteras, donde empieza mi bandera, se terminan las demás. Se terminan las demás.